amigos miren el camón que le traje hoy a toki se lo compré en guarma él tiene dos camas con colchón así grande pero le quise comprar este grandote para cambiárselo por el otro la otra vez que él se quedó en el hotel yo le regalé allí a la institución una cama que yo le llevé a él le diérense lo iba a otros perritos entonces tiene una cama tiene la otra cama y ahora tiene este camón que se lo acabo de comprar se lo acabo de comprar a mi toki le quité el cartelito miren qué bonito le quité el cartelito porque tiene un aislito atrás que lo puede hincar miren amigos qué bonito miren qué belleza entonces ahora si hay otro perrito por ahí que necesita un colchón que está nuevo yo se los regaló y miren cuando yo lo llevé a quedarse ahí en el lugar de gente que se quedó los días que estuvo en tulum ahora no porque ahora los muchachos se quedaron con él cuando yo fui a miami pero cuando yo fui a tulum yo lo dejé ahí pero yo llevé todo le llevé su colchón rojo cuando lo fui a recoger le dije déjanselo ahí para otro perrito pero ahora ya tiene otro señor porque dios multiplica dios multiplica lo que tú das y tú ayudas a las personas y ahora tengo ese ahí más su cama otra cama más esta cama ay dios mío si hay como dicen hay perritos que son bendecidos y animales para mí te gusta tu cama dije los amigos ahí dile a tus amigos que tienes otra cama nueva te gusta te gusta mi amor te gusta tu cama ahora te la voy a poner en tu casita en tu camota mire 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 acuérdate acuérdate está bien almohadita ahora yo le pongo su sábana lo tapo con su colchón ahora cuando viene el frío hay calefacción pero toky es friolento igual que su mami gracias dios por esta cama que le compré a toky tú me provees todo para que yo pueda ayudarlo mire que cosa más linda su camota su camota una ceñita para los amigos una ceñita para los amigos mi amor una ceñita mira la camota amigo amigo le gusta la camota de toky les gusta amigos su camota miren su camota